Se va a proceder, antes de iniciar el desfile procesional, a la recepción de los nuevos hermanos que se incorporan por primera vez a nuestra hermandad y a la ofrenda de nuestro hermano mayor de honor a Jesús Nazareno. Sed bienvenidos, como nuevos cofrades de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Los nuevos hermanos son Jenny Ponz Córdoba, Miguel Ángel Sánchez Berraquero, Elsa Sánchez Ferrando y Javier Manuel Quile Zazcón. Silencio, desnudez, quietud y noche te revisten Jesús como los ángeles de tu muerte, se calla Dios desnudo y quieto en su tiniebla. Pero contemplamos en esta palabra de Dios desnude y callada el dolor, la marginación y muerte del justo en nuestras imágenes del Nazareno. Contemplamos y le decimos nuestra palabra y le ofrecemos nuestro signo desde su propia palabra guardada en nuestro corazón de cofradeo. Lo que hacéis a uno de estos de mis humildes, a mí me lo hacéis. Fieles a esta palabra del Nazareno, queremos compartir y ser solidarios con las personas más desfavorecidas que viven en estado pobreza extrema. Banda de cornetas, banda de tambores, comenzar la procesión. Banda de cornetas, banda de cornetas, banda de cornetas. Banda de cornetas, banda de cornetas, banda de cornetas. Banda de cornetas, banda de cornetas, banda de cornetas. Banda de cornetas, banda de cornetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!